Muy triste, amigos, bueno, en otros temas, en otros temas, quiero cambiar de tema, amigos, se viene un evento de un amigo, se viene un evento de un amigo en vida real, amigos, Dan, Dan, Ide, gracias por las 10 subs, es September, Dan, entonces le estás dando un regalo a la gente, eh, con descuento, amigo, muchas gracias, Daniel, te lo agradezco mucho. Amigos, se viene un evento de un amigo, yo no sé si conocen, su nombre es Austin, su nombre es Austin y hace shows como en vida real y así, y me invitó a ser parte de un show en vida real, voy a estar en Miami en octubre 7, amigos, es un show, yo, ustedes saben que yo no, yo a eventos presenciales, yo no he ido a casi ninguno, no he ido a casi ninguno, pero es un evento que está organizando mi amigo Austin y va a estar muy bonito, va a ser en Miami, Florida y estoy, no mames, muy emocionado, voy a contestar a su tweet, ahorita contesto a su tweet, pero miren, les enseño el evento, es que puedes comprar este boleto y todo, está muy chingón, chéquense, es un evento en el que voy a aparecer yo, el Tomás, Carlos y Tina, mano, mira nomás, y voy a estar ahí en presencial en octubre 7, este, les digo la verdad, yo no soy mucho de eventos presenciales, la verdad, yo no soy mucho de eventos presenciales, este, pero, este es un evento de un amigo, este, y la verdad, voy a estar en el evento, voy a estar en el evento con el Tommy In it, Carl Jacobs y Tina Keaton, este, en Miami, Florida, para los que puedan jalar ahí, va a ser muy chingón el show, eh, es mi primer show en vida real, con audiencia real, amigos, entonces, pueden ir a, eh, creo que ya están perdiendo los boletos, voy a responder al tweet ahorita para que lo puedan encontrar, voy a responder en mi cuenta de Quackety, a ver, ¿dónde está? ¿Qué debería responder? Debería responder una mamada, ¿qué debería responder, amigos? Amigos, 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 Tomás, Carlos y Bañera, Amigos, Amigos, Este, hay gente que dice, pero no sé inglés, amigos, lo chingón de Miami, Florida, es que dicen que ahí hablan todo el mundo habla español, dicen que todo el mundo habla español, ¿qué debería responder? Voy a responder, voy a responder, voy a responder con una, con una foto de yo y el Austin, chingue su madre, voy a responder con esta foto, amigos, voy a responder con una foto mía, a ver, voy a ver, voy a ver una foto mía, amigos, voy a ver una foto mía, a ver, voy a sacar una foto mía nunca antes visto, o bueno, si antes visto, voy a responder, Y si respondo con una foto de Luzu Voy a responder, hay una foto de yo y Luzu No, 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 porque luego dice Luzu que lo usé para marketing A ver, voy a buscar foto Voy a buscar una foto aquí de mí, amigos No mames, yo no tengo fotos mías, qué culero Yo no tengo fotos mías, amigos Voy a poner una foto de yo sin gorro Voy a poner una foto de yo sin gorro Amigos, amigos, voy a poner una foto de yo sin gorro Ahí es una foto que me tomé hace años, pero es si yo sin gorro Está en mi cuenta de Quackety principal Denle like y retweet a mi foto, no mames No mames, no mames Voy a poner reply Está en mi cuenta principal de Quackety La foto de Luzu Amigos, está en Twitter, está en Twitter Vayan a ver, vayan a ver la foto que publiqué No mames Ya vieron la foto, ya vieron la foto que publiqué Ay, no, me voy a poner No mames, no mames No mames, no mames Miren nomás, qué chingón Me voy a poner esa outfit Denle pinche like y retweet a mi tweet Me vale verga, me vale verga Denle like y retweet Denle pinche like y retweet en la cuenta principal de Quackety Quemada reveal No mames, no, no le digan quemada No amigos, no me quemé la cabeza Ese era una historia falsa Pues ya hice Harryville Ya hice Harryville Chingues tu madre, ya hice Harryville En fin amigos, si les gusta ir Voy a estar presencialmente en persona En persona en este evento De Austin on Twitter Ahí lo tienen Voy a estar en Miami, Florida en octubre 7 Qué pido Qué pido amigos Nunca he ido a Miami, Florida La verdad me da miedo Vamos a estar aquí todo este line up Quackety Tommy Carlos Y Tina AKA La bañera Ahí está amigos Pueden comprar boletos Va a ser como en un poquito más de un mes Y ahí los veré Estaría chingón verlos ahí Estaría chingón verlos ahí amigos Conocer a algunos de ustedes que anden por allá Por aquellos rumbos Y va a estar chingón Va a estar chingón En fin Ese es uno de los eventos a los que voy a ir Este octubre 7 En Miami Florida 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 Este Y va a estar muy emocionante Les digo Ese es de los primeros eventos en los que voy a estar En los que voy a estar Ey Ey Alguien me hizo quote Retweet Y me puso Ey En fin La Ginger Buenas tardes Gracias por las 5 subs Gracias por las 5 subs Muchas gracias